Bueno, buenos días a todos. Estamos aquí para dar apertura a los sobres de la subasta que se va a celebrar por pliego cerrado, de tal forma que lo hagamos de la forma más transparente posible, como hicimos en el reparto. Tenemos representación de todos los grupos municipales, está el concejal de agricultura, presidente del sindicato de riego, presidente de la cooperativa, y, pues como os digo, vamos a proceder a abrir los sobres para que quede constancia de, en la medida de lo posible, hacerlo lo más parecido a viva voz, si es que se puede hacer parecido por este procedimiento. Y directamente voy a proceder a abrir todos los sobres, decir en voz alta los importes de todos los lotes, y Blanca irá apuntando en el ordenador todos los importes, de tal forma que sepamos después cuál ha sido el importe más alto. El resultado de la subasta se publicará hoy mismo en el tablón del ayuntamiento, y se pondrá el lote, cuál es la subasta más alta y a quién corresponde. Desde ese momento, quien quiera ejercitar el sexteo tiene seis días naturales para hacerlo. Yo creo que no me dejo nada, así que venga. Una pregunta, ¿quién puede ir al sexteo? ¿Los que han echado ese lote o todo el mundo? Todo el mundo, aunque no haya participado en esta subasta. Entonces no lo vamos a hacer. Muy bien, pues vamos a empezar con Santiago López Aguirre. Bueno, vamos a empezar primero haciendo la lectura de todos los de regadío. Volveremos a meter la instancia en el sobre y luego haremos otra vez apertura del sobre con las de secano por tema de organización. También comprobaremos que en todos los sobres está incluida la copia del DNI y el justificante de ingreso de la fianza. Muy bien, pues como decíamos, Santiago López Aguirre presenta justificante de papo de la fianza. Presenta también una copia del DNI y presenta también copia del DNI. Muy bien, ha marcado varios lotes, pero solo son de secano. ¿Vale? Así que de este momento, al no tener de regadío, no me lo hago nada, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la copia del DNI. Sí, sí, lo bajamos. Vamos a empezar con la copia del DNI. ¿Quieres una copia del DNI? No, no, que tengo que. Ahí. Conseguimos. Alberto Iriarte Miranda. Muy bien. Presenta justificante del ingreso de la fianza. Y tenemos solo secano. El DNI no lo tenemos. Bueno, entonces le requerirá para que lo presente el mismo. No. No, no. Tengo que ir del DNI. Muy bien. No. 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 Entonces, regadío. Lote quemada 21. 4425. Lote quemada 47. 4440. Lote quemada 49. 4545. Siguiente. Ricardo Prat Maez. Vamos a ir así, ¿no? Bien. Presenta para regadío, para secano, justificante de entrega de la fiesta. Pues vamos con regadío. Lote soto número 2. O sea, sote polígono 2. Sí, ya está. 1.000. 1.000 euros. Vale. Quemada 33. Sí. 2.882 euros. Siguiente. Jesús Zapatería Garcés. Vamos a ver. Presenta regadío. Cercaño. Copia del maíz. Justificante del costo de la fiesta. Y una copia de la fiesta. Muy bien. Quemada 17. 5.153 euros. Ya está. Ah, nada más. No. Bien. Siguiente. María Victoria Walde. Gracias. Tenemos lotes de secano, depósito de la pianta y copia de rí. No hay... Jesús Alba Sanz. Justificante de entrega del depósito de la pianta, copia del DNI, el delante por detrás. Lotes de secano, lotes de regadío, la instancia... Bueno, pues lotes de regadío la he juntado pero no hay ninguna subasta. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. Pedro Manuel Araiz Prat. Justificante de entrega de la pianta. Copia del DNI, copia de la instancia y sólo presenta para lotes de regadío. Quemada 16, 4.450 euros. Quemada 21, 3.504. Mario López Lorente. Justificante del depósito de la pianta, instancia... No me lo puedo mirar en el campo. Vale. Vamos a ver. Aquí hay varios marcados. Y hay uno en el cual pone el precio pero no marca el lote. Vamos a suponer que quiere porque si no, no hubiese puesto el precio. O sea, para que nos hagamos una idea. Marca los lotes en los que quiere digitar, pero en este, aunque pone el precio, no lo marca. Entiendo que si no lo quisiera digitar, no hubiese puesto el precio. Sí, sí. Pero cuantos no te solicitáis. Tres, seis, ocho. Lo hagas por bueno, ¿no? Sí, sí. Si no, entiendo que no hubiese tachado el típico como el otro, ¿no? Sí. Eso es bueno. Soto, polígono uno. Vale. 1.300 euros. Quemada 16. 4.120 euros. Quemada 17. 2.350 euros. Quemada 21. 4.360 euros. Quemada 33. 2.410 euros. Sí. Quemada 42. Sí. 5.815 euros. Sí. Quemada 47. Sí. 6.336 euros. 6.336. Sí. Quemada 62. 3.050 euros. Sí. Y quemada 63. Sí. 3.836 euros. Siguiente, bueno, estaba en la caja Eso bien, vamos a ver Supongo que estará la estancia adentro Eduardo Eduardo, ya Eduardo, ¿hay algo más? ¿DNI tenemos? Eduardo García Rodrigo Presenta el depósito de la fianza No presenta DNI Bien, y Solo licita para un lote de regadío Que es el número 47 3.250 euros ¿Sabes qué pasa? Que luego yo creo que es mejor Para qué le vas a requerir el DNI si no gana Vale, siguiente Nicolás García Azcárdez Nicolás García Azcárdez Presenta instancia Presenta justificante de depósito de los 100 euros Compia del DNI Y Subasta del regadío Como de secar Muy bien Presenta subasta para todos los lotes de la quemada ¿Vale? Entonces te voy a ir diciendo desde aquí Todos de la quemada Eso, todos un y, todo uno ¿Vale? Quemada 21 2.500 Quemada 25 2.200 Quemada 33 2.400 Quemada 40 2.473 Quemada 42 2.579 2.579 Con 50 Quemada 47 2.811 Quemada 49 2.800 Quemada 62 1.651 Con 67 La postura Eso, sí, sí, ahora has visto Sí Y quemada 63 2.400 Seguimos Merchor Miranda Azcora Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Bien Presenta Justificante Deposito de la planta Presenta Copia del DNI Los de regadío Como de secar ¿Vale? Vale Entonces de regadío Soto Polígono 2 Vale 676 euros 6.76 Vale Soto Polígono 1 1.713 euros Vale Quemada 16 2.996 Con 24 euros Quemada 17 2.714 Con 55 Quemada 42 2.676 2.676 2.676 Con 96 Quemada 47 2.916 Con 70 2.916 Con 70 ¿Vale? Sí Rubén García Rodrigo Presenta Justificante Deposito de la planta Copia de la instancia Tampoco presenta DNI Y solo presenta para regadío Vale Quemada 16 2.400 euros Quemada 17 2.800 euros Quemada 21 1.990 euros Quemada 42 3.330 Quemada 47 4.040 euros Y quemada 49 3.100 euros Siguiente Miguel Samanes Maectu Presenta instancia Presenta justificante de ingreso de la fianza Tampoco presenta DNI Quemada 25 Bueno Solo presenta lo que he cerrado yo Quemada 25 3.652 Con 95 ¿Ya está? ¿Ya está? Sí Bien Sociedad Hernández ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? better ORG Presenta identificación de la sociedad ¿Qué? 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 Lotes de regadío y de secado Lotes de regadío Soto polígono 2 1.005 euros Soto polígono 1 1.661 euros 1.661 Quemada 33 3.006 euros 3.006 euros Exacto Ah, vale Siguiente Este reza Mateo Presenta copia de instancia Copia de DNI Justificante de roto de la piel Y tanto secado como regadío Vale Vamos con regadío Quemada 16 3.370 euros Quemada 17 3.640 euros Quemada 21 3.545 euros Quemada 33 3.765 euros 3.765 euros Quemada 42 4.660 euros 4.660 euros Quemada 47 5.770 euros 5.784 euros 5.784 euros 5.784 euros 5.784 euros Quemada 49 4.300 euros 5.784 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 euros Siguiente, Marcos, Maestu y Tapatería. Vamos a ver, presenta lotes de regadío, presenta justificante del depósito de la pianza, copia del DNI, no lo voy a destacar, y copia de la pianza. Vale, entonces vamos con los lotes de regadío. Quemada 16, 3.777,40. Quemada 17, 3.424,27. Quemada 21, 3.632,21. Quemada 33, 2.751,33. Quemada 40, 2.003,40. Quemada 42, 2.001,50. Quemada 49, 2.513,65. Quemada 62, 1.651,67. Quemada 63, 2.268,83. Dos, dos, seis, ocho, con 83. Siguiente, Jorge Samanes Alcoya. Bien, presenta copia de la instancia, lotes de regadío, lotes de secano, justificante del depósito de la pianza, copia del DNI. Tremadío, quemada 16, 2.454,574. Quemada 17, 2.539,464. Quemada 33, 2.934,684. Quemada 42, 2.833,84. Y quemada 47, 4.151. Siguiente, Fernando Samanes Urmeneta, creo. No, 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 no. Juan Bautista, mena, millán, nada. Copia de la instancia, metano, regadío, justificante del depósito de la pianza, copia del DNI, y también se mata el DNI de justificante. López de regadío, quemada 17, 3250. Quemada 21, 3240. Quemada 42, 3000. Quemada 47, 3240. Quemada 49, 3350. 17, 3850. 2850. 2950. Begoña 80, business 62,3750. 3350. Presenta regalío, copia de la distancia, certificante de propósito de confianza y copia de tenedí. Así que vamos, un regalo. Bueno, simplemente por aclarar. Aquí vemos que hay un precio que está claramente tasado. La digo porque como no marca ninguno de los dos, pero es que aparece claramente tasado. Quemada, 42. 3.000 euros. Siguiente, Alejandro Adrián López en representación de Adrián López, Alejandro y Juan Andrés. Presenta copia de la distancia, copia de tenedí. Copia de la identificación fiscal de la sociedad, justificante del signo de la cierta y únicamente presenta regalío. Vamos a ver. Quemada 16. 2.473,71. 2.473,71. Quemada 17. 3.067,54. Quemada 42. ¿Ya? Quemada 42. ¿Ya? 2.742,76. Quemada 47. 3.603,58. Quemada 49. 3.372,32. Quemada 62. 1.951,67. 1.951,67. 1.951,67. 2. 2. 4. 3. Presenta copia de la instancia, justificante de depósito de la fianza, copia del DNI, y presenta únicamente secado. Presenta copia de la instancia, justificante de depósito de la fianza, copia del DNI, y el último, José María Calabria Irizarry. Presenta copia del DNI, copia de la instancia, justificante de depósito de la fianza, y copia de la instancia, justificante de depósito de la fianza. Presenta licitación para todos los representantes. Presenta copia de la instancia, justificante de depósito de la fianza, justificante de depósito de la fianza, en la instancia, justificante de depósito de la fianza, justificante de depósito de la fianza, 815,46, quemada 47, 4.335,75, quemada 49, 4.437,27, quemada 62, 3.467,19, quemada 63, 4.335,75. Y hasta aquí la subasta de todas las de regadío. Comprobaremos cuál ha sido la licitación más alta, se publicará y en caso de que una de las licitaciones más altas adolezca el defecto de la presentación del DNI, se le requerirá para que hoy mismo se impacte a la presente. Y ahora vamos a repetirlo para secar. Vuelve bien, venga, rápido. Bueno, pues venga, empezamos. Santiago López Aguirre. Secar. Lote número 3. 746 euros. Lote número 7. 757 euros. Lote número 8. 714 euros. Lote número 8. 714 euros. Alberto Ibiate Miranda. Vale, presenta para todos los rotos que se acaban, ¿vale? Lo de uno, 1450,51. Lo de dos, 859,51. Lo de tres, 480,51. Lo de cuatro, 609,51. Lo de cinco, 451. Lo de seis, 850,51. Lo de siete, 865,51. Lo de ocho, 451. 485,51. Lo de ocho, 485,51. Lo de nueve, 490,51. Lo de ocho, 451. Lo de ocho, 551. Lote 7, 1031. Ricardo Prat Maez. Lote 1, 1250. Lote 2, 1000. Lote 3, 1025. Lote 4, 1400. Lote 5, pasa lo mismo. Aparece el precio, no está marcado. Entiendo que si está marcado, es que se divide. Lote 5, 450. Lote 7,700. Lote 4, 500. 488 euros. Lote 4, 500. Lote 4, 500. Lote 8, 751. Lote 9, 320. Lote 5, 458 euros. Lote 5, 458 euros. Lote 7, 850 euros. Lote 7, 850 euros. Lote 8, 400. Lote 9, 400. Lote 7, 40. Lote 10, 40. Lote 7, 100. Lote 9, 100. Lote 10, 41. Eduardo García Rodrigo Nicolás García Azcarte Lote 1 770 euros Lote 2 520 euros Lote 3 570 euros Lote 4 870 euros Lote 5 184 euros Lote 6 936 euros Lote 7 1020 euros Lote 8 425 euros Lote 9 432 euros Merchot-minata-apkota Note 7 504 Rubén García Rodríguez Sólo presentaba debajo Miguel Samanes Maez Sólo presentaba debajo Sofía, ¿verdad? 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 Te he equivocado en Sociedad Hernández-Samaresa. Sociedad Hernández-Samaresa. Lote número 3. 621 euros. Lote número 7. 843 euros. Estet Teresa Mateo. Lote número 1. 575 euros. Ya está. Marcos Hay, Star Materia. Estorul dekat. 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 Bueno, presenta la distancia del hotel secano, pero no marca ninguno ni pone ningún precio, así que entiendo que la ha presentado por un primer canto a la última vez. Fernando Samares Ulmereta. Lote 1, 430 euros. Lote 3, 320 euros. Juan Bautista Mena Ligana. En representación de Satoque y Mena de Responsabilidad Mundial. Bien, aquí lo mismo, tenemos marcados en todos un precio, no se marca ningún lote, entiendo que se sacó el precio. Lote 1, 800 euros. Lote 2, 312 euros. Lote 3, 500 euros. Lote 4, 725 euros. Lote 5, 275 euros. Lote 6, 780 euros. Lote 7, 850 euros. Lote 8, 400 euros. Y lote 9, 163 euros. Lote 8, 48, 49, 35, 25, 200. ¿Lote 7, y 40, 500 euros? Lote 8, 500 euros. Lotes 9, 6 argumentos. Lote 8, 500 euros. Lote 8, 500 euros. Lote 10, 400 euros. Lote damit descriptionsmente en las normalidades pizzas José María Landa Valdemoro Lote 3 321 euros Ya está José María Calabria Lote 1 452,92 euros Lote 2 701,23 euros 362,23 euros Lote 3 362,01 362,01 Y Lote 8 340,23 euros Y estas han sido todas las supuestas presentadas Como he dicho al principio Se publicarán de esta misma manera los resultados de las bujas ganadoras Y a partir de ese mismo momento se podrá hacer el sexteo durante 6 días naturales desde la publicación ¿Es que? ¿Que acabar bien? ¿Que acabar bien? Pues hoy es día 3 26 días 26 días 1 10 9 50 también Sí, lo vamos a hacer Si hoy lo ponemos para la 1 Pues hasta el día 9 a la 1 ¿Vale? El sexteo se haría sobrecerrado otra vez A que más echaría, ¿no? Y aún se puede sextear más que el que salga Vamos a ver Si hay una persona que son difíciles de sexteo Se notifica primero A quien no había ganado esa puja Y alguien ha sexteado ¿Vale? Entonces se hace otra puja solo para ese lote Se hace esa puja Y el que se la lleva es para él Y ya está ¿Vale? Entonces, está pensado todo para que el viernes 12 de junio Tengamos el resultado definitivo ya examinado el sexteo de las autorizaciones De tal forma que como la fecha límite para presentar en la PAC es el día 15 de junio Puedan notificarnos de agricultores De qué tierras el resultado adjudicatario Como la aprobación en pleno será posterior En caso de que haya algún problema o haya algún error o lo que sea Existe el plazo hasta el 30 de junio Para que se subsalen errores o problemas ¿Vale? Entonces, de esta forma podemos facilitar la información a los agricultores Para que para el día 15 puedan comunicar las tierras de las que han resultado adjudicatarios Y después, si hubiese cualquier problema, hasta el día 30 podrán rectificarlo Y eso es todo ¡Gracias!